Así, dale móvelo 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 así El tempo está cambiando, ahora todo el mundo baila otra cosa Si no lo baila baja o no lo intentes que tú no das nota Mira, mira, así, cálalo así, mira, así, así, así Mira, así, cálalo así, mira, así, así, así Yo siempre reúnen con el tabaco prendido No me de con esa, dije que eres de los míos Cero panadería porque en nadie yo confío O yo quiero una truchita pa' que lo bailen conmigo Mira, 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 así, báilalo así, mira, así, así, así Mira, así, báilalo así, mira, así, así, así Báilalo así, que tú eres una demonia No me vengas sueños que no eres zanahoria Con la chile en la boca y el marido en la victoria A mí no me vengas con historia Que tú la aplicas, tú le rollas y la picas Tú le das pa' abajo como toda una mardita Linda que se ve y tan mala que la chica Te gustan toda la leche, pero la mía es marrilla Así, báilalo así, mira, así, así, así Mira, así, báilalo así, mira, así, así, así El tempo está cambiando ahora, todo el mundo baila otra cosa Si no lo baila baja o no lo intentes que tú no das nota Así, así, dale, muevelo así, sigue moviendo así Dale, muevelo así, 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 dale, muevelo así, sigue moviendo así Dale, muevelo así, así, báilalo así, no digas que no Una yumbo la derecha y el otro un para suebloso Tirao por el piso posando como un robo Ya son las 7 de la mañana y ahora porque me explota Así, dale, muevelo así, dale, muevelo así, así, dale, muevelo así Y no me digas que eres señorita sin pa' que te te quitamos la tapita Cuando te enseñe el power tú te vas a limpiar la vista Es que tú eres una malita, malita, malita Y yo te aclaro que te gusta la lata que tienes, loco Dale, mueve el culo heavy, que te guapo el ese coco Y yo te aclaro que te gusta la lata que tienes, loco Dale, mueve el culo heavy, que te guapo el ese coco Así, dale, muevelo así, dale, muevelo así, dale, muevelo así Mira, te llaman yo, te llaman GZ, es que ya está sexy Mira, TV, el Confer, llegan produciendo, mira Ángel pa' mío, Cristo Rey, Gualey, La Azulza, Guandule, Guachupita, Caputillo